La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Beatriz Uribe Botero, hizo un recorrido por los barrios afectados por las lluvias al sur de la ciudad de Barranquilla. Luego de conocer de cerca la situación de 130 familias en el barrio Carlos Meciel, la titular de cartera anunció reubicación para estos hogares. Bueno, lo primero es asegurar que las familias evacúan el lugar. Las condiciones no están para quedarse acá. Hay muchas familias en riesgo y es muy importante que se atienda el llamado a las autoridades para que las familias evacúen el lugar. La valoración que hacemos muy rápidamente es que habría 130 familias para reubicar. La atención a las familias afectadas se dará de la mano del Ministerio del Interior, la Alcaldía de Barranquilla y los recursos que para este fin tiene el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. No, claramente esas son las familias en extrema pobreza. No solamente están en una zona de alto riesgo, sino que no tienen la capacidad económica para vivir, digamos, dignamente. Entonces es importante que el gobierno y el gobierno va a entrar, va a ser capaz de entrar con todos sus instrumentos, no solamente para reubicar a estas familias, sino también para lograr que tengan un sustento y una actividad económica que les permita una vivienda digna y una vida digna. Como lo ha anunciado el IDEAM, las lluvias se incrementarán en todo el territorio colombiano, por lo que la Ministra de Vivienda conoce muy bien cuáles son los lugares críticos y que requieren atención inmediata. Bueno, esta es una de las ciudades más críticas, pero también tenemos situaciones críticas en otras ciudades del país, en el departamento de Risaralda, en Caldas, en el departamento de Antioquia. Y estamos trabajando uno por uno para darle respuesta a esta situación. La etapa más fuerte del fenómeno de la niña se presentará a finales de diciembre e inicios de enero, lo que significa que va a seguir lloviendo en buena parte del país. La Ministra Beatriz Uribe Botero recalcó que es necesario que las corporaciones autónomas regionales, las gobernaciones, las alcaldías, continúen trabajando en planes de contingencia frente a las crecientes de los ríos, los deslizamientos y los demás efectos adversos y que ante todo se vele por preservar la vida de las personas damnificadas.